hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario guevara como siempre dándole noticias información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad y pues quiero comentarles verdad mi crónica de este día tiene que ver con el caso de un hispano freddy este jovencito bueno ni tan jovencito tiene 27 años ya va no de hecho tiene 29 ya para 30 ya para el tercer piso pues resulta ser que freddy y su mujer eran una bonita pareja ellos se conocieron hace algunos años formalizaron la relación se fueron a vivir juntos y al cabo de un tiempo no resulta ser que pues llegó su primer retoño llegó su primer bebecito y obviamente los niños alegran la vida de cualquiera los niños le le ponen la felicidad ese toque de felicidad que hace falta para para que los hogares sean mejor y el caso de freddy no fue la excepción sin embargo eso le duró poco después de un tiempo a freddy le pasó la emoción y resulta ser que que freddy nada más ni nada menos en un momento determinado pues perdió la interés en la relación y se separaron se separaron con la mujer después de que se tornó un poco tedioso y pues en el caso de freddy lo que sucedió fue que cuando hay hijos de por medio ese es el plan eso es lo que sigue el plan siguiente no buscar por la custodia de los hijos especialmente cuando son pequeños cuando son menores de edad porque cuando ya son grandecitos ellos ya fácilmente se pueden defender y pueden decir quiero estar con papá o puedo estar con mamá pero en el caso de que cuando son menores de edad cuando son pequeños es complicado y justamente en el caso de frey no fue la excepción resulta ser que ellos empezaron la disputa en primero en las cortes en los tribunales pero el proceso se alargó obviamente en las cortes toma meses o incluso hasta años son procesos tediosos engorrosos requieren tiempo dinero etcétera y no cualquiera está dispuesto a esperar tanto freddy un día llegó a la iglesia el domingo llegó a la iglesia y no para pedir perdón por sus pecados no para arrepentirse sino que la idea de freddy era quitarse quitarle el niño a su mujer a su ex mujer y quedárselo por la fuerza entonces freddy cuando según lo que dice la policía cuando la criatura vio al papá le echó los bracitos empezaron a jugar a divertirse pero no tardó mucho en que pues freddy dijo yo me quedo con el niño hoy el niño se queda conmigo y la mujer empezó a discutir con él se le tiró encima lo que hizo freddy fue golpearla dice la policía que del golpe ella cayó y se golpeó y se pegó en el piso en el suelo luego la mujer sacó el teléfono intentó llamar al 911 freddy se lo quitó dice la policía y dañó su teléfono para evitar que pidiera ayuda entonces lastimosamente no para la mujer ya estaba herida y afortunadamente para ella uno de los testigos porque como fue una iglesia había más gente uno de los testigos llamó el 911 la policía llegó en cuestión de minutos cuando freddy se dio cuenta antes de que le escapara ya estaba rodeado por los uniformados y pues no tuvo más remedio que ceder la lo primero que la policía hizo fue pedirle al niño freddy se lo entregó sin oponer resistencia ahí no le resultó como a la mujer ahí freddy se lo entregó sin oponer resistencia luego freddy este le explicó a los policías lo que había sucedido explicó que todo se debía a la custodia de un ante el pequeño la mujer también explicó su parte pero al final debido a las lesiones pues la policía terminó arrestándolo a él y acusándolo de asalto agravado agresiones haber hecho eso en presencia de un niño que es un delito grave etcétera él fue arrestado y recluido a la cárcel del condado de perdón de la ciudad de orange esto es en el estado de connecticut y donde le pusieron una fianza de 10 mil dólares 10 mil tuvo que pagar freddy para poder salir a libertad pero este caso se suma a tantos otros casos que ya se han registrado por ejemplo aquí estoy en la policía north cross y justamente estoy en el departamento de policía donde hace un par de días capturaron a una mujer hondureña una joven de 25 años que esta mujer resulta ser que se también se discutió con su marido y ella agarró un cuchillo de cocina y lo correteo por todo el apartamento o sea un incidente de violencia doméstica que casi termina en tragedia porque cuando estamos hablando de que hay armas blancas involucradas la situación es bien delicada entonces esta mujer agarró el cuchillo dice la policía y persiguió al marido está en la foto de ella está llorando se le ve amargamente no a lágrimas y pues bueno la hondureña está ahorita mismo en severo riesgo en severo lío legal luego de este incidente tan trágico en el que pues pudo haber sido peor no ya cuando le digo cuando hay cuchillo involucrado puede terminar fácilmente en una tragedia hasta en una masacre de la situación pero bueno mi gente ojalá que pensemos bien los hechos antes de tomar acciones como estas tan drásticas y que pues lo ideal siempre es dialogar verdad cuídense mucho su amigo su reportero mario guevara por favor compartan este vídeo y pronto le estaremos dando más material de estos buenos material interesantes que tienen que ver con nuestra comunidad hasta pronto y compartan este vídeo